Música Primeramente, quiero saludar al señor alcalde, a todas las autoridades que se encuentran aquí presentes y a todo el centro poblado de este hermoso pueblo aquí de Abaí. Bueno, para responder a su pregunta, primero me presento, mi nombre es Yuli y ahí va su respuesta. Espero, antes de, espero que usted hable claro y preciso y no tartamudee como el capitán Pizarro. La respuesta es Guayacapa. Lamentablemente, sabemos muy bien que los españoles hemos vivido castellano. ¿Y por qué podemos decir que tartamudeamos? Creo que estamos mal. Ahora, la pregunta nuevamente que va hacia usted. Sabemos que tenemos muchos, muchos técnicos en todo lugar desde el Perú. Yo quisiera que me responda y me menciona, así como me ha mencionado, de repente yo estoy tartamudeando, ¿no? Seguramente, de repente por la belleza que tiene usted, estamos haciendo esto. Música Bueno, me toca hacerle una pregunta a usted. ¡Ay, ay, ay! Que han mencionado los demás que han respondido y no lo voy a responder por motivo que no va al paso. 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 ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias nos comunican las autoridades ya de que han cumplido, las fallas han cumplido con 20 preguntas y ya llegó al final. Entonces por el encargo del señor, del señor faltaba. el señor no ha contestado lo que según el alcalde ya terminó, entonces muchísimas gracias, el relato ya terminó ahora queremos preguntar al público, el público va a ser el mejor jurado para que no se esté desfilezando esta situación el que aplaude bien portado o bien portado, es el ganador ya entonces vamos a dar este que se confiere nada nos vamos a dar, vamos a dar un saludo en este momento nos vemos